¡Hola amigas! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Su amiga incondicional en el arte del tejer nuevamente con ustedes y hoy día presentándoles otro nuevo proyecto. Esta vez les traigo otro nuevo modelo de vestido para nuestra muñequita, pero esta vez les traigo un vestido quinceañero, un vestido de 15 años. Me han estado pidiendo modelitos variados y bueno, les he preparado el vestido de 15 años. Así que a continuación les dejo el paso a paso, pero como siempre en cada video tutorial que yo publico, invito siempre a que se suscriban a mi canal. Si todavía no le hacen a aquellas amigas que miran el canal por primera vez, les invito a suscribirse, ser parte de esta gran familia, visitar también todas mis redes sociales, página de Facebook donde yo estoy publicando videitos, grupo de Facebook, ustedes publican sus trabajos ahí y Twitter y también por Instagram. Así que ya saben, ahora sí les dejo a continuación el paso a paso de vestido de 15 años color rosado para nuestra muñequita. Trabajar entonces el vestido quinceañero que ustedes han visualizado y se va a utilizar este hilo rosado. Una tijera y siempre un ganchillo número 4 metal. Son hilos delgados. También lo podrían trabajar con el número 3. No habría ningún problema, ¿sí? Entre 3 y el 4 ahí se adecua el hilo, ¿sí? Hay que pensar que siempre que queremos nosotros tejer, tenemos que tejer de acuerdo al grosor del hilo. Si el hilo fuera más grueso, ¿sí? Utilizarían un puntito más, ¿sí? No olvidaré eso, ¿sí? Y entonces vamos a empezar. Bien, entonces vamos a hacer primeramente un acá. Y empezamos a hacer una cadena, dos cadenas, tres cadenas, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez cadenas. Así hasta tener un total de 23 cadenas. Terminé ya así las 23 cadenas y voy a hacer adicionales tres cadenas. Uno, dos y tres. Y en la cuarta cadenita voy a pasar mi ganchillo y voy a hacer una vareta. Recuerden que con las tres cadenas que he realizado también llega a ser una vareta. Más una vareta serían dos varetas. Y yo así sigo trabajando. Miren, estas filas de cadenas yo las voy a trabajar puras varetas toda la fila. ¿Sí? Miren así, ¿ya? Entonces, así vamos a trabajar toda la fila completo varetas. Ya terminamos así. Miren, la primera fila con puras varetas. Y como hemos hecho tres cadenas adicionales, tenemos un total de 24 varetas. Voy a trabajar mi segunda fila. Levanto mis tres cadenas hacia arriba. Volto el tejido. Y trabajo la segunda fila puras varetas también. ¿Sí? Recuerden que estamos empezando de la cintura hacia arriba para hacer este vestido quinceañero. ¿Sí? Miren ahí, ¿ya? Entonces, así vamos a trabajar también esta fila, ¿sí? Puras varetas. Y vamos a hacer, como el punto se repite, vamos a hacer tres filas iguales. Ya hemos hecho la primera, terminamos la segunda y luego terminamos la tercera fila. Ya hemos terminado así, miren ustedes, las tres filas sugeridas para este vestido quinceañero. Ahora yo acá voy a trabajar la fila cuatro. Uno, dos, tres. Levanto tres cadenas y volteo el tejido y voy a trabajar aquí, miren, varetas. Acá ustedes verán que yo he separado, ¿cierto? He puesto unos hilos distintos y he separado. Como tengo veinticuatro puntos, he separado ocho a mi izquierda, ocho a mi derecha y ocho al centro. Entonces yo, hasta el hilo blanco, las ocho primeras, voy a trabajar las varetas normales. Hemos avanzado así, miren, entonces las ocho primeras varetas normales. Ahora yo aquí, en la parte de acá del medio, a partir del siguiente color, yo voy a hacer aumento. Paso en este primer punto y voy a realizar una vareta. Al siguiente punto voy a realizar un aumento en el mismo espacio. Paso en el siguiente, voy a realizar una vareta y en el mismo espacio voy a realizar dos aumentos. Uno y dos. En el siguiente punto voy a realizar una vareta más su aumento y luego paso, hago una vareta, paso al siguiente, hago una vareta. En el siguiente punto voy a realizar una vareta y luego su aumento. Paso al siguiente punto y en este espacio voy a realizar dos varetas. Voy a aumentar dos veces en el mismo punto. Ahí. Y luego en el siguiente voy a realizar un punto y su aumento. Así. Y luego voy a trabajar, después de este blanco, ustedes ya saben, varetas normales hasta finalizar. Así como he iniciado acá mis ocho primeras varetas, igual, las ocho, las ocho, estas, estas ocho últimas, las trabajo vareta normal. Aquí ya tienen ustedes, miren, terminada. Y ahora yo he levantado tres cadenitas y he volteado mi tejido y he vuelto a trabajar, ¿sí? Varetas normales, las ocho primeras, ¿sí? Contando mis cadenas, por supuesto. Estamos en la fila número cinco. Ahora aquí en la fila cuatro yo había hecho mi aumento. Bien, en esta fila cinco voy a disminuir. Y acá paso, miren, en este primer punto y hago así, un punto no terminado. Paso al siguiente punto y hago punto no terminado. Más mi punto que estoy arrastrando, yo acá lo voy a unir de esa forma. Y luego trabajo los siguientes, miren, acá ve, punto no terminado, acá en el siguiente punto, punto no terminado, el siguiente punto no terminado. Y luego con mi punto que tengo acá lo voy a unir, ahí. Vuelvo a disminuir el siguiente punto no terminado y el siguiente punto no terminado, lo uno. Acá tengo dos varetas normales que trabajé. Voy a trabajarlas de la misma manera, uno. Y la siguiente vareta también ahí está, normal. Ahora acá voy a disminuir. Tengo acá una vareta y tengo su aumento, los dos puntos no terminados, más el punto que estoy arrastrando, lo estoy uniendo. Acá tengo tres. Los tres se van a disminuir. Un punto no terminado, dos puntos no terminado y tres puntos no terminado. Y el punto que arrastro, ahí. Y luego, acá tengo vareta más un aumento, son dos puntos. Acá, dos puntos no terminados, más el punto que arrastro, lo uno. Y luego, ustedes ya saben, estas ocho siguientes las trabajo normales. Al finalizar, hago un punto deslizado y corto. Hemos terminado, ¿sí? Miren ustedes, hemos cerrado acá con un punto deslizado y ahora yo he separado. Acá este hilo es la mitad de mi tejido, ¿sí? Y luego, al empezar, yo he contado uno, dos, tres y cuatro. He puesto un hilo para separar, para saber dónde voy a iniciar. Y acá también, uno, dos y tres. En el tercero he colocado, ¿sí? Y voy a trabajar acá, este centro. Acá tengo entonces mi hilo y yo voy a pasar. Voy a pasar este lado y voy a trabajar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y ahora paso acá, a este punto donde está mi hilo y cierro con un punto deslizado, ahí. Y luego, acá voy a levantar uno, dos y tres. Tres cadenas. Paso a este siguiente punto y voy a trabajar uno. Y en el mismo espacio voy a realizar un aumento. Paso al siguiente punto, realizo uno, paso al siguiente punto, realizo uno y su aumento. Ahí voy ya con este que he levantado es uno, el aumento es dos, tres y luego cuatro. Termino esta filita. Ya terminamos, ¿sí? Acá las ocho. Contamos. Este es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Acá falta uno. Falta su aumento. Ahí, ahí tenemos ya. Entonces, ahora de acá vamos a trabajar este punto, ¿sí? Acá, dentro de acá, miren acá, para empezar acá. Como hemos separado cuatro, ¿cierto? Ustedes ya saben, acá dentro de este espacio tengo uno, dos, tres y cuatro puntos. Estos cuatro puntos los voy a trabajar. Así ve. Estoy en el segundo. Estoy en el tercero y luego estoy en el cuarto y acá. Termino con este. Ahí y cierro. Aquí donde inicié mis cadenitas, ahí. En la tercera cadenita, yo cierro. Con un punto deslizado. Ahí, miren, ven. Estamos formando nuestra manguita. Y ahora yo acá, vuelvo a levantar uno, dos y tres. Aquí, paso al siguiente espacio, trabajo normal. En el siguiente espacio yo voy a hacer una vareta y mi aumento. Trabajo ahora una vareta normal, dos varetas normales. En el siguiente punto voy a hacer una vareta normal, uno y dos, trabajo acá, uno y en el siguiente punto, estoy aumentando. Ahí, miren ustedes. Y luego acá, trabajo. Uno y uno. Y en el siguiente, estoy aumentando. Ahí. Y luego acá voy a trabajar mis puntos, ¿sí? Acá. Ahí. Estamos cerrando la segunda fila y acá voy a unir en la tercera cadenita con un punto deslizado. Ahora, en esta tercera fila voy a levantar uno, dos y tres. En el siguiente punto yo voy a hacer así, un punto no terminado, paso al siguiente punto, no terminado, lo cierro. En el siguiente hago una vareta, siguiente punto, punto no terminado, punto no terminado y lo cierro. Estoy disminuyendo, ¿cierto? Acá hago una vareta normal, aquí hago un punto no terminado, siguiente punto, no terminado. Ahora lo cierro. Acá, vareta normal. Sigo trabajando, en este siguiente voy a disminuir, luego, vareta, siguiente, disminuyo. Ahí. Sigo trabajando y aquí trabajo una vareta. Y luego, voy a trabajar mis puntos así. Y acá ya voy a unir uno, dos, en la tercera cadenita con un punto deslizado. Ahí. Miren, así hemos logrado hacer nuestra manguita. Ahora acá voy a subir dos cadenitas. Voy a hacer, pasando, voy a hacer la pretina de la manguita. Así. Toda la vueltita, ¿sí? Toda la vueltita, ¿sí? Toda la vueltita vamos a trabajar así, ve. Así toda la vueltita, así entonces avanzamos toda la vueltita. Trabajé ya, miren así, toda la vuelta con una pretina. Y ahora yo acá voy a trabajar la última fila de la manga. Uno, dos y tres. Hago una vareta. Paso en el siguiente punto. Voy a hacer vareta y luego su aumento. Siguiente punto, vareta, siguiente punto, vareta, y aumento. Siguiente punto, vareta, siguiente punto, vareta, luego aumento. Siguiente punto, vareta, siguiente punto, vareta, aumento. Así vamos a hacer hasta terminar toda la vueltita y al finalizar cortamos con un punto deslizado. Miren ustedes, ya hemos hecho entonces la manguita de este lado, ¿sí? Como ustedes ven, terminadito. Y así como él le he trabajado esta manguita, paso a paso para ustedes, igualito, por favor, ¿sí? Me miden este lado, ¿ya? Me miden este lado, igualito. Y al rato que terminamos la siguiente parte de la manguita, ya nos volvemos a encontrar. Terminamos así ya, miren ustedes, la manguita que faltaba. Ahí ya tenemos entonces ya prácticamente terminada la parte de la cintura para arriba de nuestro vestido quinceañero. Ahora voy a trabajar de la cintura para abajo. Empiezo por acá, ¿sí? Desde el primer punto. Paso mi ganchillo. Y primeramente voy a hacer un punto deslizado para empezar. Ahí. Y luego uno, dos y tres. Mi primera cadena. Ahora yo paso al siguiente punto y realizo una vareta y en el mismo espacio voy a realizar un aumento. En el siguiente punto voy a trabajar como inicié, solamente una vareta. Siguiente punto. Voy a trabajar vareta y luego su aumento. Así voy a trabajar esta fila. Ahora sí ya terminamos así, miren, toda la vuelta. Vamos, estamos empezando de la cintura para abajo, ¿sí? Para hacer la parte baja del vestido. Y acá yo lo voy a cerrar para unirlo. Aquí en la tercera cadenita. Uno, dos y tres. Voy a unir. Voy a unir el vestido. Pero si a ustedes en esta primera vuelta al unir el vestido ustedes prueban que a la muñequita no le ingresa, hacen una segunda vueltita y ahí recién lo unen, ¿sí? Bien, ahora voy a trabajar la fila, como estamos haciendo para abajo, vamos a contar como si fuera primera fila, ¿sí? Con la cintura para abajo. Entonces vamos a trabajar la fila número dos. Voy a hacer tres cadenitas que es mi primera vareta. Paso al siguiente punto y voy a trabajar vareta. Siguiente punto, vareta. Siguiente punto, vareta. Y como ustedes ven ahí, esta fila la vamos a hacer pura vareta, no hay aumento. Sí, vamos a hacer dos filas iguales. Esta segunda y luego la tercera fila. Iguales las dos. Avanzo mis dos filas puras varetas. Así ya, mire, hemos terminado las dos filas normales. Estamos en la tercera fila ya. Voy a empezar la fila cuatro. Uno, dos, tres. Levanté mis tres cadenas, que es mi primera vareta. Paso al siguiente punto y hago una vareta normal. Y en el siguiente punto voy a realizar un aumento. Vareta y su aumento. Esta es la cuarta fila. Así la vamos a trabajar la cuarta fila. Después de dos varetas se va a hacer el aumento. Terminamos así la fila, ¿sí? Y ahora acá vamos a trabajar la fila cinco. Uno, dos y tres cadenas, que es mi primera vareta. Y esta fila cinco la vamos a trabajar puras varetas normales. No va a haber aumento. Así, miren, en cada punto vareta anterior vamos a trabajar una vareta. Así trabajo la fila cinco. Así toda la vuelta lo voy a trabajar así normal. ¿Sí? Avanzamos entonces la fila cinco. Levantamos así la fila cinco, como ustedes ven, y vamos a trabajar la fila seis. Uno, dos, tres cadenas. Bien, así es mi primera vareta. Y en esta fila seis vamos a aumentar después de tres varetas. Sí, ahí miren, miren, uno, dos y tres. Después de tres varetas, en la siguiente voy a hacer una vareta más su aumento. ¿Sí? Así vamos a trabajar la fila seis. Y luego vamos a trabajar la fila siete, puras varetas normales. Avanzo hasta la fila siete. Terminamos así como le dije, hasta la fila siete, donde se trabajó varetas normales. Ahora voy a trabajar la fila número ocho. Levanto mis tres cadenas, que viene a ser mi primera vareta. Realizo mi segunda vareta. Realizo mi tercera vareta. Luego realizo mi cuarta vareta. Y en el siguiente espacio voy a trabajar vareta. Y luego voy a trabajar aumento. Así. ¿Sí? Entonces avanzamos toda la fila y luego hacemos la siguiente fila con puras varetas. Avanzamos hasta la fila nueve. Ya hemos terminado hasta las filas nueve. Como les dije a ustedes, trabajando las varetas normales. En la vareta ocho fue el aumento después de cuatro varetas. Vamos a trabajar la fila diez. Aquí vamos a trabajar después de cinco varetas. Voy dos varetas. Tres varetas. Cuatro varetas. Y cinco varetas. Después de cinco varetas va a venir. Mi aumento. Uno. Y luego mi aumento en el mismo espacio. Así voy a trabajar la fila diez. Y luego hago la fila once puras varetas normales. Hemos avanzado entonces. Contamos. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Ocho. Nueve. Diez. Once. Once filas. Hacia abajo. Para ir formando nuestro vestido quinceañero. Ahora. Acá. En este vuelo total tengo ochenta y cuatro puntos. ¿Sí? Bien. Ahora. Acá. Como es mi mitad. Mitad por mitad. Yo quiero lo que. El punto que se va a trabajar ahorita es otro punto. ¿Sí? Entonces yo quiero que la figura me salga también acá en el centro. Vaya formándose. Entonces voy a trabajar la mitad. ¿Qué son acá? Sería separados once puntos separados. Entonces van a ser uno, dos, tres cadenas en mi primera vareta. Aquí voy a trabajar seis varetas seguidas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. ¿Sí? Ahí. Seis varetas seguidas. Se paró con dos cadenas. Y acá en este punto dejo. Paso al siguiente. Y trabajo. Seguidas once varetas. Van dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y once. Se paró con dos cadenas. Y vuelvo a trabajar después de un punto en el siguiente mis once varetas. ¿Sí? Así voy a trabajar toda la vuelta y así voy a llegando acá a la vuelta. Y acá al finalizar me van a quedar cinco más seis serían once. ¿Sí? Avanzo toda la fila. Y acá como les dije, aquí habíamos iniciado con seis y estamos terminando con los cinco y unimos. Y hacemos el total de once. Toda la vuelta tiene once. Ahora sigo trabajando. Uno, dos, tres. Paso en el siguiente punto. Hago la vareta. Hago la vareta. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ahora acá voy a hacer dos cadenas. Acá en este espacio del centro. Paso y hago un punto bajo. Luego hago dos cadenas. Y dejando este punto paso acá. Y trabajo una vareta. Dos varetas. Tres varetas. Cuatro varetas. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Luego hago mis dos cadenas. En este espacio hago un punto bajo. Y dos cadenas. Y sigo trabajando. Dejando este punto paso al siguiente. Y vuelvo a trabajar. Miren ustedes. Estamos haciendo disminución. Entonces avanzamos toda la vuelta. Miren así estamos terminando para cerrar. Acá habíamos hecho al iniciar los seis. Porque acá no se disminuye. Se disminuye la parte de inicio. Sí. Acá mira. Por eso hemos dejado un punto. Y tenemos cuatro. Más los seis. Son diez. Como los demás que tienen la misma cantidad. Entonces acá estamos uniéndolo ya. Y tenemos la misma cantidad. Ahí. Entonces ahora vamos a trabajar. Ya estamos ahí. Ahí hemos terminado la fila. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Hemos terminado así la fila trece. Ahora vamos a trabajar la fila catorce. Levanto mis tres cadenas y trabajo mi segunda vareta, mi tercera vareta, mi cuarta vareta, mi quinta vareta, mi sexta vareta. Al iniciar no estamos disminuyendo porque no empezamos del inicio, sino empezamos por la mitad, ¿sí? Y ahora acá voy a hacer dos cadenas. En este espacio voy a hacer un punto bajo. Hago dos cadenas. En este siguiente espacio hago un punto bajo y luego hago dos cadenas. Y empiezo acá, así dejo un punto, paso al siguiente. Y realizo una vareta. Dos. Tres. Cuatro varetas. Cinco. Seis. Siete varetas. Ocho. Y nueve. Nueve varetas. Vuelvo a hacer dos cadenas. En este espacio paso hago un punto bajo. Dos cadenas. En el siguiente espacio punto bajo. Dos cadenas. Y vuelvo a trabajar dejando un punto, pasando acá. Trabajo nuevamente mis nueve varetas. Y entonces así vamos a dar toda la vuelta. Ya hemos terminado, ¿sí? Y también terminamos acá. Como disminuimos, terminamos con nueve. Empezamos. Tres cadenas. Y trabajamos. Ahí serían dos varetas, tres varetas, cuatro varetas, cinco y seis varetas. Separo con dos cadenas y aquí en este espacio hago un punto bajo. Vuelvo a hacer dos cadenas de separación en este espacio del medio, punto bajo. Dos cadenas de separación en este espacio, punto bajo. Dos cadenas de separación y dejando un punto paso al siguiente. Y trabajo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Como ven ustedes, estamos haciendo disminuciones. Separamos con dos cadenas, pasamos en este primer espacio, punto bajo, dos cadenas. En el siguiente espacio, punto bajo, dos cadenas, siguiente espacio, punto bajo, dos cadenas. Y vuelvo a trabajar dejando un punto, paso acá y trabajo nuevamente. Sí, bien, avanzamos toda la fila. Ya terminamos así, miren, toda la vuelta, la fila quince y vamos a trabajar la fila dieciséis. Vuelvo acá a levantar dos cadenas. Disculpen, tres cadenas que es mi vareta y trabajo las varetas. Van tres, cuatro, cinco y mis seis varetas. Separo con dos cadenas en este primer espacio, hago un punto bajo, dos cadenas, el siguiente espacio, punto bajo, dos cadenas, siguiente espacio, punto bajo, dos cadenas y trabajo. Dejando un punto paso al siguiente. Una vareta, dos varetas, tres varetas, cuatro varetas, cinco, seis y siete varetas. Y vuelvo a hacer mis dos cadenas, paso acá, punto bajo, dos cadenas, siguiente, punto bajo, dos cadenas, siguiente, punto bajo, dos cadenas, siguiente, punto bajo, dos cadenas y trabajo nuevamente. Dejando un punto paso al siguiente y trabajo así mis siete varetas. Avanzamos la fila dieciséis, vamos así toda la vuelta en la fila dieciséis y ya tenemos siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos a trabajar la fila diecisiete, pero antes de eso voy a deslizarme. Me deslizo. Sigo deslizándome. Sigo deslizándome. Ahí. Y ya me deslice. Aquí yo voy a trabajar ahora. Uno, dos y tres. Mi primera vareta. Y para llegar acá voy a hacer dos cadenas. Hago acá, luego dos cadenas. En este espacio. Hago mi punto bajo, dos cadenas, en el siguiente espacio, punto bajo, dos cadenas, siguiente espacio, punto bajo, dos cadenas, siguiente espacio, punto bajo, dos cadenas y trabajo. Dejando un punto paso al siguiente. Trabajo. Dos varetas, tres varetas, cuatro, cinco y seis. ¿Sí? Así vamos a trabajar toda la vuelta. Y como ustedes ven, estamos ya en disminuciones. Hemos ido disminuyendo de uno en uno. Terminamos esa fila. Vamos a hacer luego de cinco, luego de cuatro, luego de tres, luego de dos, luego de uno. ¿Sí? Entonces vamos a avanzar hasta llegar a uno toda la vuelta. Miren, así ya hemos terminado. ¿Sí? Todo el largo de nuestro vestido quinceañero que estamos realizando. Ahí. Y ahora yo acá voy a seguir trabajando. Terminamos en uno, como les dije a ustedes, que avanzáramos hasta llegar a uno. Ahora acá voy a deslizarme este espacio. Ahí. Y levanto uno, dos y tres. Trabajo en ese mismo espacio dos varetas. Más mis cadenas serían tres varetas. Separo con dos cadenitas. Y acá dejo este espacio y paso al siguiente. Realizo dos varetas. Uno, dos y tres varetas. Separo con dos cadenas. Y dejo un espacio, paso al siguiente. Y realizo una vareta, dos varetas y tres varetas. Vuelvo a separar con dos cadenas. En la parte de abajo dejo este espacio. Y acá vuelvo a trabajar mis tres varetas. Uno, dos y tres. Separo con dos cadenas. Este espacio dejo y paso acá. Y realizo mis tres varetas. Uno, dos y tres. Separo con dos cadenas y trabajo acá. Tres varetas. Uno, dos y tres. Separo con dos cadenas y dejo este espacio y trabajo acá. Y vuelvo a hacer tres varetas. Uno, dos y tres. Separo con dos cadenas y sigo trabajando. Dejo este espacio y paso acá. Sigo trabajando. Sí, mi hermosa gente. Entonces, así vamos a avanzar toda esta fila. Miren ustedes, sí. Entonces, avanzamos toda la fila así como les he explicado. Terminamos, miren así ya toda la vuelta. Sí, toda la vuelta del vestido. Y ahora voy a deslizarme yo acá al centro. Para esto avanzo, deslizándome. Y acá. Ya estoy en el centro deslizada. Y repito. Uno, dos, tres. Y esta fila yo la vuelvo a repetir. De igual forma como hice este en la fila anterior. Realizo mis dos cadenitas. Y acá. Paso en este espacio. Y realizo mis tres. Mis tres varetas. Separo con dos cadenitas. Paso acá. Y realizo mis tres varetas. Entonces, así vamos a trabajar toda la vuelta. Es igualito. Vamos a trabajar como ustedes ven. Es igual que la fila anterior. Entonces, lo hacemos toda la vuelta. Hemos terminado así, miren. Y ahora vamos a trabajar la última vuelta. Voy a hacer dos cadenitas. Y paso acá. Al siguiente punto. Y voy a hacer así. Puntos no terminados. Siguiente punto. Puntos no terminados. Trabajo acá en este espacio. Voy a trabajar dos puntos no terminados. Luego trabajo debajo de cada vareta. Así. Y vuelvo a trabajar en este espacio. Dos puntos no terminados. Sí. Entonces, así vamos a trabajar toda la última vuelta de esta fila. Luego cerramos aquí en la segunda cadena que hemos hecho con un punto deslizado y ya cortamos. Miren, ya está. Les muestro. Ya terminamos la parte de acá abajo. Toda la vuelta. El vestido prácticamente está ya casi listo. Sí. Este vestido quinceañero. Lo vamos a hacer ahora acá. Su lazo. Ustedes lo pueden también colocar botones, lo pueden colocar crochet, lo que ustedes gusten, ¿ah? Sí, eso ya es de acuerdo a cada persona, ¿sí? Yo siempre trabajo con mi hilo y realizo mis cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, ocho, nueve, diez. Así voy a trabajar. Yo siempre hago de 60 cadenas a 80 cadenas. Y luego lo cruzo y lo coloco por dentro para que no se vea. Entonces, si ustedes gustan, también lo hacen así como yo, con las cadenitas o si no, le ponen su botón o su brochecito. Entonces, lo hago, las cadenas, lo coloco y ya luego les muestro. Y prácticamente el vestido quinceañero ya está quedando listo. Nada más faltaría decorarlo porque es un vestido quinceañero, ¿sí? Y esta vez sí voy a decorar el vestido. Entonces, termino, lo coloco y les muestro para decorar, ¿sí? Y ahí les muestro qué se va a utilizar para nuestra decoración del vestido. Bien, miren, ya acá ya terminamos. Les muestro atrás y ya quedó listo, ¿sí? Bien, ahora vamos a decorar este vestido quinceañero. Para esto he comprado, miren ustedes, estas blondas que lo voy a colocar en la primera fila, segunda fila, en la tercera fila. Miren así. Así voy a colocar en la tercera fila, luego coloco en la cuarta y luego coloco en la sexta fila. ¿Sí? Ahí. Después de que coloco, voy a colocar acá unas flores que he comprado. Ahí. He comprado esta cinta porque voy a poner en la cintura y también le voy a colocar en la cabeza y le voy a hacer un lazo, ¿cierto? Porque es una muñeca vestida de quince años, entonces hay que decorarlo. Después también con la misma blona voy a colocar en la parte del filo de abajo. Por eso terminamos con el punto, ¿cierto? Con el medio punto o punto no terminado, toda la vuelta para justamente colocarlo, ¿sí? Nuestro vestido. Y lo vamos a trabajar con esta silicona, con mi pistola. Acá tengo mi pistola en barra, ¿sí? Y con eso voy a trabajar. Entonces voy colocando y les voy a ir mostrando. Hasta ahí estamos avanzando. Como les dije, le he puesto sus blondas, ¿sí? O también blonda, bueno, aquí mi patria lo llamamos blonda, ¿sí? Le he puesto en tres tiempos. Uno, y dos, y tres, ¿sí? Ahí, miren ustedes. Ahora voy a pegar donde están las flores que he comprado ya, estas florcitas. Voy a pegar acá, ¿sí? En cada esquina. Entonces acabo de pegarlos y les voy mostrando. Cómo vamos decorando nuestro vestido. Ven ahí, ¿sí? En los esquinales donde empezamos a hacer el punto. Fíjense ustedes, cuando separamos para hacer nuestro punto acá. Ahí, miren cada esquina, ¿sí? Miren. Acá vamos formando nuestro vestido, decorándolo ya. Porque como es un vestido quinceañero, ustedes saben que a mí me encanta la decoración. Entonces estamos decorando. Ahora voy a poner, ¿sí? Acá está mi blonda en la parte de abajo, ¿sí? Acá toda la vueltita la voy a colocar, ¿ya? Entonces les voy mostrando luego. Ya miren, hemos terminado. De colocar toda la vuelta. Ya estamos ya casi terminando nuestro decorativo con nuestro vestido. Y acá, ahora acá tengo estas flores y lo voy a colocar acá. ¿Sí? En la parte de sí. En la parte de abajo. Entonces coloco con la silicona pegándolo. Y luego les voy mostrando. Terminamos ya. Miren ustedes. ¿Sí? Ahí les muestro. De colocar sus flores y sus blondas toda la vuelta de nuestro vestido. ¿Sí? Ahí lo tiene. Ahora le voy a colocar, miren, esta cinta que he comprado acá en la cintura. Y luego, ¿sí? Y luego le voy a hacer un lazo aquí en su cabello. ¿Sí? Bien. Miren, ya le hicimos aquí su lacito. ¿Sí? Con una corratita. Si ustedes lo pueden ahí observar. Ahí está. Y le hemos puesto su lazo en la cintura. Ahí. ¿Sí? Ya tenemos prácticamente el vestido terminado. Acá tengo unas lentejuelas. Les quiero mostrar. ¿Sí? Porque no quiero embellecer más el vestido. Miren estas lentejuelitas. ¿Sí? Y lo voy a colocar acá. Miren. Así. Acá. Así. En forma de B. A la parte del pecho. Porque le falta el decorativo en la parte de arriba. ¿Cierto? Ya que en la parte de abajo ya está. Y también lo voy a colocar acá. Miren. ¿Sí? Aquí. Ya. Entonces lo voy a decorar con las lentejuelitas. Y ya luego les muestro. ¿Sí? Dónde se ha colocado. Lo voy a tomar de cerca para que ustedes lo puedan observar. Miren. Le hemos puesto incluso hasta un collarcito. Quedó precioso. Sus lentejuelas como les dije en el pechito. Su lazo en la cintura. Sus blondas decoradas con sus rosas. ¿Sí? Y las lentejuelas que hemos puesto. Miren. Toda la vuelta del vestido le hemos colocado lentejuelas. ¿Sí? Si ustedes pueden ahí estar observando. Toda la vuelta del vestido. Y ya tenemos así. El vestido de 15 años que ya me habían solicitado. Ya. Terminado. Miren. Volteamos. Sí. Ahí está. El lazo se ha volteado. Y ya. Y ya tenemos. Como se dice. Terminado. El vestido quinceañero. ¿Sí? Ahí lo tienen. Entonces mi reina es hermosa. Quedó precioso. Sinceramente. La gente. ¿Sí?